Esta casa fue construida por un granjero chino con una enfermedad mental. Se llama Hu Wangshu y cuando era joven sus dos hermanos murieron en un accidente. Ellos habían dejado su casa para conseguir mejores trabajos en la ciudad, pero antes de irse le dijeron a Hu que cuando ganaran suficiente dinero, volverían y los tres construirían una casa para vivir juntos. Pero como los años pasaban y ellos nunca volvían, Hu decidió construir la casa solo. Y aunque las personas le decían que sus hermanos habían muerto, él seguía pensando que estaban vivos y volverían para vivir en la casa juntos. Así que Hu recolectó materiales con su pequeña carretilla y empezó a construir la casa. Nadie creía que él realmente podría construirla. Pero ocho años después Hu terminó su casa de siete pisos. Cuando subieron fotos de la casa en redes, muchos dijeron que era maravillosa y se parecía al castillo ambulante. Sin embargo el gobierno temía que la construcción no fuera segura. Así que le hicieron una nueva casa donde pudiera vivir.